Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Por segundo día consecutivo, las autoridades sanitarias no reportan fallecimientos por COVID-19 en la ciudad. Cinco personas más le ganaron la batalla a la enfermedad, llegando a la tasa de recuperados a un 96,2%. Sin embargo, dos casos positivos de COVID-19 en dos hombres son los registrados al corte de este lunes 5 de abril. 93 son los casos activos que hay en la ciudad, 13 de ellos están hospitalizados, 26 en las unidades de cuidados intensivos y se han registrado 456 muertes por esta enfermedad en el puerto petrolero. Para que no aumenten los casos de COVID-19 en Barranca Bermeja durante estos días, indican las autoridades que es importante que quienes viajaron durante Semana Santa se realicen la prueba y mantengan de manera preventiva y voluntaria algunos días de aislamiento para frenar la cadena de contagio.